¡MÚSICA! ¡Completamente perfectas! Tenemos una temperatura ambiente muy agradable Ideal para los aficionados que están en las gradas Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día El Camp Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión Así es como reciben a los jugadores en cada fecha Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Hombre, tiene que ser un auténtico cerebro Y para eso hay uno en el campo, que es Andrés Iniesta ¡Vaya! ¡Vaya! El partido apenas ha empezado Ya tenemos aquí el primer cambio Bueno, no le ha hecho mucha gracia ser sustituido así, ¿eh? Parece que es demasiado pronto para juzgar lo que el técnico ha visto en el campo Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas Los equipos suelen defender cada vez más arriba Así que es bastante habitual ver ese tipo de jugador Una lección de juego combinativo Busca a alguien que se ofrezca ¡Ocasión clara! ¡La pucha bien! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo! ¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos Este es el resultado Eso es así Si dejas esos espacios en el área Es normal que te sucedan esas cosas La Juventus ya pierde desde los primeros compases del partido No la pinta Balón para arriba No, está perdiendo la pelea Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Piqué Balón arriba Busca el hueco Pero prueba el disparo Se aprovecha del regalo ¡Y gol! El balón Al fondo de la portería Estuvo muy rápido Pero la verdad es que Al final le hizo un regalo No se le tiene que restar mérito al delantero Ojo con esto Es muy importante El portero se lo puso en bandeja Pero él tenía que llegar a la... ¡Nueva el disparo! ¡La controla Cristiano Ronaldo! ¡Y le intenta ahora! Desparo dejado Pero sin precisión Ha visto el hueco para tirar Y no se lo ha pensado dos veces Solo le ha faltado un poquito más de puntería Y el linier le pinta fuera de juego Con todas las de la ley Sergi Roberto La gana extendiendo el pie en el último instante Cambia el juego a la izquierda En Belén La controla Griezmann ¡No avanza con decisión! ¡Griezmann! Intervenciones así No se ven todos los días Como lo ha bloqueado en serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya ¡Venga la izquierda! ¡Todo el rival! ¡Y cabeza por! ¡No! ¡Aquí sea! ¡Viva el tribunal! ¡Viva el tribunal! ¡Viva el tribunal! ¡No! ¡Arriba el cabelante! ¡No! 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 La controla de Embellé! ¡No! 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 Quiere jugarla rápido hacia adelante. Decide mandarla hacia adelante. Recupera la pelota. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Y ni está. Llega la ocasión. Gol, 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 gol del Barcelona. Consiguen ponerse por delante en el marcador. Es imposible colocarla mejor. A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Y el peor es fabula, impresionante. Le acusa buen recaudo del portero. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¿Y quién habrá el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Griezmann. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Balón largo del portero. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Y en la ocasión. ¡A la pelota! Están en un claro momento de inspiración. Lo que viene con él siempre, siempre no ha tenido. Lo que acabamos de ver es preocupante. Es que no puede dejar solas a zona del área. No sé qué habrá sido. Siempre hay la comunicación, pero prácticas, pero la pelota tiene que mejorar mucho esto. ¡Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica! ¡Eso es la pelota! ¡Eso es la pelota! ¡Eso es la pelota! ¡Eso es la pelota! Pues el marcador la verdad me parece un buen reflejo, pero bueno, perfecto, de lo que hemos visto en el campo. Con buenos movimientos en el centro del campo y arriba. Si no se enfrían en el vestuario, saben imponerse como han hecho en el primer tiempo. Y el balón vuelve a rodar. ¡Está bien situado para escaparse! ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Grismak! ¡Gran juego de toque! Cristiano Ronaldo. ¡La juega en largo! ¡Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio! ¡Grismak! ¡Pase genial! ¡Quitó córner el colegial! ¡Está colocado junto al banderín! ¡Sus compañeros esperan! ¡La defensa se las está apañando muy bien! ¡Uf! ¡No! ¡Ese mantelita el quito no va a llegar muy lejos! ¡Vaya! ¡La mierda al pie! ¡Defiende a la desesperada! ¡Vieira! ¡Va a marcar! ¡No vuelve para el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y el tanto subirá el marcador! ¡Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte! ¡Es imposible para... ¡No! ¡Ahí no era! ¡Va a los porteros juntos habrían sudado tinta para implementar esa pelota! ¡Perfecta medición de los tiempos y prezo! ¡Oportunidad de remate! ¡Va a marcar! 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 ¡Qué buen juego de pies! ¡La controla Messi! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Oh! ¡Sí han puesto a su rival! ¡Tembele! ¡La controla Messi! ¡Va a marcar! ¡De vuelta para el Barcelona! ¡Va a marcar! Gracias. Hay cambio por parte de los dos equipos. ¡Balón en largo! ¡Jornielba! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Busca destino! ¡Una intervención providencial! ¡Debía ser perfecta y lo ha sido! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Krisman! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Y la controla Messi! ¡Ay no! ¡Manda un pase largo! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Busca el disparo! ¡Se interpone y consigue alejar el peligro! ¡Busca una buena jugada! ¡Són que un mío! ¡Bueno! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Sí! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡La pone a la banda para el defensa! ¡Magnífico despeje del portero! ¡Joder! ¡Que no burro la bola ahora tío! ¡Esto será saque de lateral! ¡Ay que cabrón! ¡No me ha movido! ¡Ay qué cabrón! ¡La ha movido! ¡Ay qué cabrón! ¡Me ha movido! ¡Ay qué cabrón! ¡Me ha movido! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenía que marcar este jugador por encima de cualquier otro, porque si no pasa esto, alguien lo tenía que haber visitado de cerca, porque si no al final ocurre esto, el gol. ¡Ve el partido queda! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Fueste el balón! ¡Y uno! ¡Otro más! ¡La brecha es ya de tres goles! ¡Que dejan casi sentenciado el encuentro! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con ese antecedente. ¡Rápido, que militares! ¡Qué buen control! ¡Busca el remate! ¡Vamos! El encuentro ha terminado. Hay muchos aspectos positivos que pueden sacarse de este partido, en especial su gran actuación en ataque. Vimos llegadas y una definición de gran categoría. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? El Barcelona. Un equipo con favoreces. ¡Gracias!